Hola, hola, muy buenos días. Hoy es lunes y tenemos nuestra propuesta de trabajo de cada semana. Para la gente que es nueva en estas comunidades preciosas, les quiero recordar que todos los lunes planteamos un objetivo de un trabajo interior, de algo que te toca a ti ir observando, ir cuidando, ir haciendo que vaya mejorando en tu interior para que tu realidad pueda ser la realidad en la que tú quieres habitar. La premisa básica de Ferbroka, de todo lo que les comparto y los transmito, es que nosotros somos co-creadores de la realidad en la que habitamos y que si no nos gusta lo que estamos viviendo afuera, tenemos que cambiarlo, pero no siempre el cambiar el afuera significa cambiar el afuera. A veces, cambiar el afuera significa cambiar el adentro y hacernos responsables de nuestra propia capacidad de influir en la realidad y hacernos conscientes de que somos nosotros como un proyector que va todo el tiempo emitiendo esa luz, esa frecuencia y que esa luz y esa frecuencia que vamos emitiendo le va a dar forma a la realidad. Entonces, recuerden, todos los lunes, con todo el cariño del mundo, nos plantamos aquí entre 9 y 10 de la mañana para poder compartir algo que sea aplicable. Ya saben también que es fundamental el trabajo espiritual, pero una espiritualidad que se aterrice en la vida cotidiana. Una espiritualidad para cada persona que tiene que ir a vender a su puesto, que tiene que salir a la oficina a trabajar, que tiene que quedarse en la casa, porque a mí me gusta hablarle a personas auténticas, reales como ustedes. Esta idea de que los seres espirituales somos como unos budas ascendidos me da toda la flojera del mundo. De hecho, cuando yo en la calle veo de pronto a esas personas disfrazadas de espiritualidad, entonces cierran los ojos y cuando les llamas te dicen, oh, ama la luz infinita que recibo en ti. Te saludo desde la divina presencia del noventa. Dices, ay, ya, zap, no estamos en ese entorno. Estamos en un entorno en donde sí se puede ser espiritual, sí se puede vivir bien, sí se puede vivir en conciencia, pero aterrizados en la realidad. Acuérdense que la vida es nuestra mejor carta de presentación, que la espiritualidad no necesita la decoración, que la espiritualidad se refleja en nuestras palabras, en nuestros comportamientos, en los vínculos que tenemos, en la manera en la que nos relacionamos con nosotros y con la gente cercana. Todos conocemos gente muy espiritual, muy espiritual, que se lleva del cacahuate con toda su gente cercana, que no se habla con nadie de su familia y solo está ahí metida en su secta rara extraterrestre o gente que se las da de muy, muy espiritual, pero abandonó a los hijos hace 15 años y no pasa la pensión. Y hay que ser, ante todo en esta vida, coherentes y congruentes. Me da mucho, mucho gusto ver cómo estamos conectados ya para empezar a trabajar. Les pido, siempre me gusta mucho saber desde dónde me están viendo, o sea, si me pueden poner desde dónde están. Muchísima gente de Estados Unidos, mucha gente de México. Me encanta. El viernes que hice una transmisión, inauguramos la palabra brocafans para poder llamar a esta comunidad. Quien quiera ser un brocafán, podemos todos entrarle a esta parte linda. Bueno, ¿qué es lo que quiero proponerles de trabajo hoy? Nosotros somos un compendio de diferentes frecuencias en el interior de nuestro cuerpo. Es real cuando yo de pronto escucho esa frase de somos luz. Es verdad, somos luz, pero no solamente luz. Porque al estar encarnados, al estar aquí en este cuerpecito físico que le gusta el pozole, los tamales, las tlayudas y los tlacoyos, somos mucha luz, mucha luz, pero también somos una parte corpórea. Y tenemos la potencialidad, y eso siempre lo voy a aclarar, tenemos la potencialidad del brillo de lo divino. Tenemos la potencialidad de la iluminación, que es real. Se puede accesar a eso potencialmente, pero también tenemos las sombras y el enojo, y tenemos las heridas, y tenemos un sistema de pensamiento, y tenemos experiencias que nos han dolido. Entonces, somos mayormente una potencialidad luminosa, sí. En esencia, si nos quitamos todas las capas, todas las vendas como una momia, al final en la esencia encontraríamos un puntito luminoso, sí. Pero mientras estemos recorriendo esta encarnación, mientras estemos experimentando esta vida, tenemos muchísimas partes que trabajar todavía. Tenemos que resolver unos desafíos interiores, tenemos que mirar la adversidad que se presenta afuera, y tenemos que trabajar con ello. Entonces, me gustaría que el día de hoy pudiésemos aprender a identificar a dónde está nuestra parte más básica, nuestra parte más bestial, y a dónde está nuestra parte más elevada, dónde está nuestra parte más fluida, en dónde está nuestra parte a la que todos llamamos superior. Porque yo les puedo asegurar que en el mundo cotidiano, en el 99.99% de la población que somos nosotros, si alguien te toca las fibras sensibles, si alguien te ofende, si alguien te lastima, o si tú te permites ser ofendido o lastimado por la conducta de alguien, vas a salir tu parte oscura. Y en la parte oscura, nadie, en la realidad de la vida, en las cosas profundas, nadie desde la oscuridad reacciona bonito. La oscuridad es oscuridad, y te sale la rabia, y te sale el egoísmo, y te sale el impulso asesino, y te das ganas de, ah, te quiero arrancar la cabeza. Y eso es parte de lo que somos. Amo cuando puedo hablar con mamás, que me encanta la transparencia siempre. Cuando les digo a las mamás, estás hasta el gorro de tu hijo. Y las mamás que me dicen, hasta el gorro. O sea, lo quisiera mandar por, paquetería cinco meses al ártico, pa' que me dejara en paz. Y eso me parece que es real. Las mamás se enojan de los hijos. Los hijos nos enojamos de los padres. Las esposas se enojan de los esposos. Los jefes se hartan de sus empleos. Y es la vida. Lo falso es fingir que, no, todos nos amamos, somos como la familia Flanders de los Simpsons, todos somos lindos y dulces. Eso no es real. En la vida auténtica tenemos que aprender a lidiar con nuestras sombras, y tenemos que aprender a potenciar nuestras luces. Y entonces, la explicación teórica es, tenemos un espacio de ascensión en el cuerpo. Y Santa Teresa de Ávila lo decía de una manera preciosa. Decía que nosotros somos una escalera mística. Y que tenemos la potencialidad de enlazar el cielo con la tierra. Los seres humanos somos esa escalera mística. Y es precioso reconocerlo. Tenemos la creatividad, la inventiva, el arte, valores superiores, la compasión, la empatía, que es bellísimo. Pero también tenemos el miedo, el apego, la guerra, la destrucción, la competencia. También tenemos toda esa parte. Y según esta visión que les voy a platicar ahora, hay que aprender a reconocer dónde está la parte bestial. Y ojo, no siempre es mala. La rabia no siempre es mala. Ni la compasión siempre es buena. No siempre lo mejor es estar en una parte empática en el mundo. Porque a veces la gente muy empática no sabe poner límites. Y decir, ¿sabes qué, compadre? Hasta aquí. Esto no te lo voy a pasar. Entonces, no confundamos la bondad auténtica con la buenés. Soy tan bueno, tan bueno que me pegan y yo permito que me sigan pegando y yo ayudo y aunque no me paguen. Eso no está sano. Esa idea ficticia de soy tan lindo, tan dulce, que no importa que me vengan aquí, me traten como una chancla, yo voy a estar al servicio. No, señores. Así no es sano. Lo sano es decir, soy bueno, pero también puedo poner límites. Sé enojarme, pero decido dónde y cuándo me enojo. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos adentro de nosotros una escalera con peldaños. Esos peldaños son peldaños energéticos a los que les llamamos chakras. Por cierto, recuerden que tengo este sábado en vivo por Zoom la transmisión de nuestro curso de autosanación con chakras. Por si alguien todavía no sabía, está increíble el curso de chakras. Y entonces, estos puntos que están en el interior del cuerpo nos van a ir marcando diferentes aspectos de quienes nosotros somos. De la parte, vamos a ponerlo así, del corazón hacia abajo está la parte más bestial. Está la supervivencia, la sexualidad y los impulsos. Está el poder, la voluntad, que no son nada malo. Solo es esa parte que nos viene desde adentro y que se nos sale y nos hace actuar desde un nivel de energía y desde un nivel de conciencia. Las personas que somos, yo soy muy apasionados y que entonces nos gusta la intensidad. Eso tiene que ver con la bestia. La bestia da la fuerza, la bestia del poder, la bestia del impulso. Pero hay que tener cuidado con ella porque si la dejamos que toma el control, nos volvemos unas bestias peludas todos y entonces la vida no puede funcionar solo con la bestia. Luego tenemos el corazón. El corazón es el centro energético y el centro espiritual de nuestro cuerpo. No solo el corazón físico, sino el corazón central. Eso es lo que yo llamo el centro corazón o el Iyari. Este punto central. Este punto central es el encuentro entre la bestia y la parte evolutiva del ser humano. ¿Y qué es la parte evolutiva del ser humano? La creatividad, lo artístico, la expresión, la comunicación, la profundidad y la conexión con lo divino. Entonces, ¿eso es maravilloso? Sí, es maravilloso, pero cuidado. Si tú solamente estás pensando en la creatividad y tú solamente estás sintiendo que tienes un contacto con lo superior y no te pones a trabajar, le va a hacer falta la comida a tu familia. Entonces, necesitas, sí, la creatividad, pero también el trabajo. Necesitas, sí, la imaginación, pero también ponerte a aterrizarla. Y este punto de encuentro es el corazón que enlaza lo superior y lo inferior. ¿Cuál es mi propuesta de esta semana? Mi propuesta de esta semana es que puedas, con todo el amor del mundo, reconocer cuando la parte bestial está en ti, presente. Observar. ¿En qué momento se me activa esa energía impulsiva? ¿En qué momento se me activa esa energía voluntariosa? ¿En qué momento la sexualidad me domina? Sexualidad, por favor, ya somos todos grandecitos aquí. Sexualidad no es solamente sexo. Sexualidad es la seducción, la posibilidad de manipular al otro a través de la belleza. La sexualidad es mucho más amplia que un coito. La sexualidad es una energía preciosamente grande. El coito también es muy bonito, pero la sexualidad va más allá de sólo este principio. Entonces, ¿en qué momento viene la bestia? ¿En qué momento estoy actuando desde el impulso? ¿En qué momento literalmente me caliento? Porque los chakras inferiores se calientan y entonces arremeto. Y después de que arremeto digo, chin, la regué, no debí haberlo hecho así, no debí haber dicho esto. Entonces, cuando tú cometes estos actos impulsivos, estos actos violentos, estos actos que sientes que vas a estallar y revientas, es la bestia. Es la parte inferior de tu ser. Y tú tienes que observar dónde está la bestia. Y esta semana, por trabajo personal, no porque sea bueno ni malo, por trabajo personal, no vas a permitir a la bestia salir. Esta semana vas a observar a la bestia y vas a decir, ok, escucho tu enojo, escucho tu rabia, pongo atención a tu impulso, pero compadre, esta semana te vas a mantener quieto. Esta semana, esa parte de rabia, ese grito desbordado, ese me lleva a la fregada, que eso lo vamos a detener esta semana. Es tu propósito. Me puedes decir, oye Fer, no me salió, hombre, tampoco eres santo, no quiero que seas un Buda. Con que tú puedas estar consciente de ese impulso y lo vayas manteniendo en calma, que puedas decir, ya me está saliendo el enojo, ya me está saliendo lo voluntarioso, ya estoy imponiéndome otra vez a los demás, ya estoy aferrado a que tiene que ser mi santa voluntad y que tiene que ser las cosas como yo soy porque yo lo digo. Ahí tienes que decir, calma. ¿Y cómo vamos a calmar a la bestia? Llevando nuestra atención al corazón. Llevando nuestra atención al corazón y con un principio, ¿eh? No se trata de que la bestia esté mal, para nada. No se trata de que estar enojado sea malo. No es malo. Solo lo que es peligroso es que ese enojo, cuando no se filtra, termina generando una reacción violenta. Y poco a poco lo que tenemos que ir aspirando es a poder decir ¿estoy enojado? Perfecto. ¿Lo voy a expresar? Sí. ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Cuál es mi propósito al expresar este enojo? ¿Generar un cambio? ¿Hacer que el otro tome conciencia o solo hacer llorar a mi hijo? Porque si tu enojo solo hace llorar a tu hijo, no le vea ningún sentido. No le enseñaste nada, no le mostraste nada, no colocaste un límite. ¿Me pueden seguir? Pulgarcitos arriba para saber que todos están conmigo comprendiendo. Me encanta la gente que está por primera vez en live. Acuérdense por favor de compartir de una vez. Amigos de Facebook, compartan esta información. Amigos de Instagram, etiqueten a alguien. Y amigos de YouTube, son lo máximo una comunidad preciosa en YouTube también. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos dentro del cuerpo un sistema energético. Tenemos dentro del cuerpo una parte que es más bestial, que es más tierra, que es más humana, que es más instintiva, que es más densa. Está bien, es parte de lo que somos. No renunciemos a esa energía, aprendamos a dirigirla. Tenemos dentro del cuerpo también una parte superior, una parte sutil, una parte muy luminosa que nos contacta con lo divino. Bien. Y tenemos un punto central. Este punto central se llama chakra 4. El chakra 4 está en el centro del corazón y es donde se regula la energía para que no nos domine la bestia, pero para que tampoco nos vayamos al cielo. Porque si está bien, estoy de acuerdo, no ser un animal furioso como un toro que todo embiste, que todo se pelea, que todo se enoja. Estoy de acuerdo con eso. También estamos de acuerdo en que no se trata de ser una persona que vive en Pleiades y que no está aquí haciendo lo que le toca hacer. Tenemos que ir al balance. La tarea de la semana es muy puntual. Vas a observar a tu bestia. Ese impulso, ese enojo, esa rabia, eso que te surge. Y en lugar de dejarla salir, le vas a cerrar el corral y le vas a decir hoy no. Hoy te observo. ¿Estás enojado? Muy bien. ¿Qué quieres hacer con el enojo? No te estoy diciendo reprímelo. Es que quiero que se dé cuenta que me lastimó. Perfecto. Bajemos la bestia y expresemos que se equivocó. Expresemos que te lastimó. Es que siento muchísima envidia y entonces la envidia me corró y me siento en la panza que mira a la otra que come gorditas todo el día. Está flaca y yo hago ejercicio y estoy panchonchita. Pues eso es. En lugar de la envidia es ¿qué quieres hacer con eso? ¿Estás enojada con la otra, con las gorditas o con tu cuerpo? ¿O estás enojado con tu panchita? ¿Con qué estás enojado? Esto es aprender a ir poco a poco sosegando la bestia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se nos va a salir de control? Sí. ¿Terminaremos pegando un grito? Muy probablemente sí. Pero estaremos conscientes al hacerlo. Y al estar conscientes al hacerlo poco a poco, caminando una semana por vez, vamos a ir descubriendo que podemos ejercer un control, una dirección, de nuestra parte superior sobre nuestra parte inferior. Que podemos hacer que sea la parte más elevada en nosotros, la que apacigüe, gobierne y tranquilice a la parte menos elevada y menos consciente de nosotros. ¿De acuerdo? Pulgarcitos arriba. Iniciamos la semana con esta actitud. Créanme que se lo van a agradecer, no solo ustedes, su familia también. Y si quizá tú a la hora de la comida pegabas 10 gritos, te invito a que pegues 4. Y que tus hijos digan ¿Y ahora qué le pasó a mi mamá? No importa. Le pasó. No es que ya lo resolviste. Es que al poderlo observar, lo diriges diferente. Y el objetivo, no esta semana, pero el objetivo a largo plazo es que sepamos escuchar a nuestros impulsos, podamos ocupar nuestra voluntad, sepamos disfrutar de la sexualidad, dejemos que esa parte energética en el interior vibre y brinque, pero la sepamos canalizar de una manera saludable. El conflicto del enojo no es el enojo, es que dañamos con el enojo. El conflicto del impulso no es el impulso, es que el impulso nos lleva a pasar por encima de los demás o a no ser racionales. El conflicto de la rabia no es la rabia, es que con la rabia destruimos lo que nos rodea. Entonces, aprendamos a vivir esa energía básica en nosotros desde una dirección correcta y adecuada. Esta semana yo estoy en México, yo estoy en mi casa. Mañana martes tenemos meditación, que no se les olvide, y el jueves tenemos una masterclass gratuita, gratuita completamente a las 8.30 de la noche, hora de México, para que estén muy pendientes ahí y voy a hacer una sesión abierta de preguntas y respuestas sobre el ego, la maldad, la envidia, la rabia, sobre esas emociones bajas, vamos a trabajar este jueves. Entonces, repito calendario, hoy tenemos esta posibilidad de trabajo de la semana, compartan por favor, mañana, mañana, 8.30, meditación, en vivo, hoy vamos a estar meditando juntos, jueves, una masterclass de preguntas y respuestas sobre la parte oscura del ser humano, y el sábado tenemos el curso de chakras, un curso de autosanación en chakras que está precioso, se pueden todavía inscribir vía Zoom, por aquí van a estar apareciendo los mensajitos, y si no pueden escribir directamente al inbox, y también les recuerdo, para toda la gente de Guadalajara y la gente que quiera volar, tenemos el curso de mente creadora, que va súper bien, tenemos ya poquitos lugares, por cierto, en Guadalajara, Jalisco, 16 y 17 de julio. Les mando un abrazo grande, estoy muy feliz de estar transmitiendo en vivo y en directo con ustedes, gracias siempre por darle me gusta, síganme, compartan, y que la bestia se mantenga ahí, a raya. Que sea la conciencia, que sea la luz, que sea el amor quien va dirigiendo poco a poco nuestra vida. Les mando un besote, muchísimas bendiciones, y gracias a todos por conectarse, por enlazarse, y por estar. Besote para todos los Brocafans. Bye, bye.